Oye, trabajito por todo, vengaste al Perú, Venezuela y México, pato, vengaste a la ciudad del mundo, ¡Rumba! El sol está quemando, en la playa estoy sonando, tu mamá está mirando, que aquí yo te voy a manto. El sol está quemando, en la mañana vacillando, que aquí me gusta los otros, que aquí es que yo canto. El sol está quemando, el sol está quemando, que aquí me gusta los otros, que aquí es. El sol está quemando, en la playa estoy sonando, дорогida que aquí me gusta, tú que aquí me gusta. El sol está quemando, en la playa estoy sonando, entrego yo,kilano, ya estoy es amante con la paleta, ¡Aquita yo te voy a manto! Siente vacilar, no en lo que no va a ser, siente vacilar. Esa baby solo quiere bailar conmigo, en la disco toto, no en lo que no va a ser. Hasta abajo, no en la playa, que el sol está quemando, tu tanto maquillito, comando para arriba. Y sabe que solo quiere bailar conmigo En la disco tanto baila Vas a verlo hasta abajo Y nos vamos a la playa Y el sable está quemando Y sabe que solo quiere bailar conmigo Cuando vive baila solo quiere su grito Quiere que la pegue, que le explica Rigo, porque ya está bajo como ir conmigo Toma, toma, lo que tú quieres Toma, toma, vamos al barco Toma, toma, lo que tú quieres No vienen a là, no vienen a la party Fumando una marga Y la despide que ella tiene de la azote como el party Me gusta Tatiana, me gusta Juliana Me gusta Mariana, me gusta Susana Pero yo perrezo con la pala Pero yo perrezo con la pala Yo me quedo con la chama Oye, bello, trabaja Oye, que soy Ereo Yo he con nemcato Atee, come el di ángulo Dime, ah, chatio Vamo a dejar conpa' el mundo gay ¡Suscríbete al canal!